bueno y continuando entendiendo tengo un gran amigo referente en colombia y especialmente para todos los que nos gusta la buena música es dar aquí el que desde puerto rico le damos un saludo muy cordial desde la ciudad de maya miran que cómo estás bendición a todo el mundo y daban aquí a tu sal de estudiantes de mi hogar aquí compartiendo con todo el mundo ya que la estamos así todo el mundo en su casa y está trabajando desde casa y verla y hablando aquí es referente a todos los temas que están pasando claro pero mira que todo qué bueno que te estés cuidando junto a tu casa sobre todo haciendo caso a las autoridades porque aquí el tema de la cuarentena si es un tema más de ayudarnos a todos para que este esta pandemia se vaya rápidamente pero bueno lo más importante es ponerle buena onda y sobre todo esperanzador a dar piel y te antes de empezar a grabar te quise felicitar personalmente porque el nuevo trabajo musical que has hecho es un trabajo musical muy bueno muy bien realizado acompañado por dos grandes referentes pero cuéntale a los televidentes de trendiando de aquel de que se ha tratado y cómo ha llegado a este proyecto bueno claro el tema se llama me siento bien la canción se llama me siento bien es un tema obviamente que va con el título que es para eso mismo para hacer que nos sintamos bien me entiende ayudarnos a a tener un poquito de ánimo porque la situación que estamos viviendo ahora mismo pues no es fácil estamos ahora mismo yo pienso que viviendo una época histórica estamos viviendo un momento de la historia de la canción pues fomenta a levantarse con ánimo a luchar a perseverar en la vida y aprovechar las oportunidades que tenemos a diario porque ahora mismo estamos viendo que la vida puede acabar me entiende que hay que aprovechar el día a día y hay que aprovechar verdad esa 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 oportunidad claro tú me hablaste esta canción nació mucho tiempo antes de que pasara pues toda esta situación que está viviendo el mundo entero y que fue una canción que hace cuánto la compusiste de alguien bueno básicamente no fue una obra del destino el hecho de que la y de papá dios el plan de papá dios de que saliera durante durante esta época porque no teníamos pensado en la estrenarla y que estuviera pasando esto esta canción no nació ni ayer ni antes de ayer ni fue una coincidencia inmediata con lo que está pasando sino tiempo atrás empezaste a inspirar para hacerla sí claro claro la canción pues básicamente como pueden ver en el vídeo la persona que lo han visto el vídeo está en mi canal de youtube el vídeo pues cuenta con más de 7 millones ya de views entonces pues básicamente la hice pensando en los temblores que ocurrieron a principios de año en mi isla que hubieron varios terremotos aquí en puerto rico entre otras cosas que la que hubieron a comienzos de año otros problemas es que este año pues ha sido bastante problemático entonces pues parecimos pensando en eso entonces da verdad la obra del destino la que la lanzamos justamente cuando ya este este caso del coronavirus pues estaba ya impactando esta canción te da la oportunidad de entender que obviamente si tenemos un plato de comida y que y que tenemos pues un techo seguro pues ya con eso es suficiente para sentirse bien y darle gracias a ellos colombia estás viendo regularmente bueno ahorita obviamente hay una pausa obligatoria pero vas recurrentemente a visitar a colombia a trabajar en colombia a colaboraciones claro 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 he trabajado algunas cosas con artistas colombianos he ido allá como te digo a varias cosas he trabajado en vídeos allá también he cantado en varias ciudades de colombia y me encanta brother de verdad el cariño de la gente allá es único y sé que este año pues vamos a volver verdad una vez se estabilice todo esto indudablemente pues dar que no te quito mucho tiempo porque sé que hay más compromisos aunque estemos en casa tenemos afortunadamente muchos temas por hacer de verdad quiero felicitarte vamos incluso especial a rematar nuestro programa contigo y sobre todo con el vídeo que es muy empoderador y no sobra advertir que tienes tu casa y en miami aunque el distanciamiento social se nos da ahorita tú sabes que el corazón está unido totalmente contigo con tus proyectos dale las redes sociales a la gente por favor en dar que el gran en instagram dar que el en youtube dar que el en facebook básicamente dar que el en toda la plataforma spotify apple music dar que el conca y nada vamos a estar activos las redes sociales la compartiendo con todo el mundo aquí la gente de que está desde su casa gracias dar que el por estar tendiendo en el día de hoy saludos y abrazo una casa cuídate mucho por favor cuida a los demás y seguimos con más en nuestro programa gracias muchas bendiciones un abrazo por eso abraza a quien quieres no esperes ahora que puedes y hoy me siento bien no hay dinero fortuna ni fama pero tengo una nueva mañana y vamos a darle hoy me siento bien quiero irme con todo mi pana andar con la gente que me ama vamos a darle hay que usarla hay que vivirla dejarlo todo atrás y bailarlo más olvidar la pena dale que esta pista está bien buena y por lo menos tenemos para la cena otro día se estrenó ya sabes esta nota y muchas más las puedes encontrar en nuestro canal de trendeando dos tareas importante te suscribes y la compartes